Y este trabajo fue un ejercicio, una especie de lupa que realizaron los chicos del módulo 1 y 2. En total hay aproximadamente 80 chicos exponiendo. Y bueno, cuando uno piensa en la universidad como institución, se imagina, qué sé yo, únicamente aulas, lugares así. Pero bueno, la universidad tiene monumentos, esculturas, otros íconos, sí, más artísticos. Y la biblioteca en particular, sin tener uno el conocimiento artístico, siempre te llama la atención, la arquitectura que tiene. Entonces los chicos realizaron el ejercicio de ver a la biblioteca desde otro punto de vista, más artístico. Y dejarlo así como una muestra, como una exposición para toda la gente, para los alumnos que vienen a estudiar, a leer, a juntarse acá con los compañeros. Entonces, para que puedan ver el lugar en donde se encuentran habitualmente, el contexto, visto desde otro punto de vista. Por eso es que se trabajó sobre todo en los planos de detalles. Por eso les decía que trabajaron como si fuera una especie de lupa, para mostrar a la biblioteca desde diferentes puntos de vista, el habitual. ¿Y en qué tiempo desarrollaron este trabajo? ¿Cómo se organizaron? Y para este trabajo los chicos estuvieron aproximadamente, casi un mes, trabajando con esto. Al mismo tiempo que hemos estado bastante atareados, trabajando en la Feria del Libro, por ejemplo, ya pensando en lo que se viene ahora para noviembre, que es el Arte en la Uni, donde vamos a estar también participando junto a los otros talleres del Departamento de Arte y Cultura. Y bueno, para cerrar luego en lo que va a ser la noche de los museos ya más a mediados, fines de noviembre.